En Puebla ocurren 500 robos de autopartes a la semana y solo 6 de ellos se denuncian, según estadísticas del Consejo Ciudadano de Seguridad, que también sabe cuáles son las más robadas. Se ha incrementado el robo de autopartes a comparación del año pasado en aproximadamente un 25%. El robo de autoparte generalizado es robo de espejos, que es el más común, es en donde encontramos que más del 80% de los robos de autopartes son de espejos y el otro 20% se reparte generalmente entre calaveras y llantas. Lo que ve en pantalla son las piezas más demandadas por los amantes de lo ajeno, desde los espejos laterales hasta las baterías automotrices. También hay colonias donde el índice de robo es más alto. La Paz, El Carmen, San Manuel y El Centro son los lugares favoritos de los ladrones para acometer sus fechorías de día, tarde o noche. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil hoy es poder sacar un espejo? Porque de repente vemos que te lo llevas con todo y todo. ¿Ese espejo funciona? ¿Lo puedes vender todavía? La gente que se lo lleva sí lo puede volver a reparar, obviamente no te va a quedar como un original, pero ahí cabe la maña de quien lo repara para poderlo revender. O las lunas trabajan al revés o ya no trabaja el sistema de la luna, ves que te hace el pandeo hacia los lados la luna, ya no te trabaja igual, por lo mismo de que los cables o los cortaron mal o provocaron un corto. Y es que muchas veces ni los espejos ni las llantas se salvan, a pesar de contar con sistemas de seguridad como los propios virlos. Esta que puedes ver es muy fácil de sacar. Esta la puedes sacar con unas piezas de presión, con un dado muy a presión, lo puedes sacar sin ningún problema. Pero hay virlos que soportan incluso máquinas neumáticas, esos son los más recomendables. Mientras más nuevo el carro, más caro el rin. Si tú tienes un carro 2017, 2018, cura lo que te va a costar arriba de 10 mil pesos un rin con llanta. Estos rines como ya no son muy comerciales, ahorita ya no se los roban tanto. Lo que protege más es una buena llanta. Incluso hay quienes recomiendan poner hasta tres virlos de seguridad en una llanta y protectores de espejos. Así que las autoridades han tenido que coordinar esfuerzos para hacerle frente a este delito. Compartimos ya la misma frecuencia. El municipio de Puebla los ha compartido a nuestros comandantes del sector, los tipos rayos. Tenemos la frecuencia en el helicóptero del municipio. Entonces ya estamos escuchando y sabemos qué auxilios están pasando en el municipio de Puebla para actuar como una sola policía. Sobre todo en el tema del tatuaje, en relación a las autopartes de estos programas. Pero eso no es la única acción que nosotros estamos elaborando. Pero hay una forma en que los ciudadanos pueden aportarle a las autoridades para que estas estadísticas dejen de crecer y es precisamente dejando de comprar las autopartes robadas o aquellas que traen una procedencia ilícita. Ya que al final de cuentas, recuerde que lo barato muchas veces sale caro. Alberto Renter en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.